Si podemos, podemos Si podemos, podemos Con Teodoro, si podemos Si podemos, podemos Si podemos, podemos Conquistar la nueva vida, conquistar la nueva vida Si podemos, si podemos Todo el pueblo venezolano Socialismo más, socialismo más, socialismo más Todo el pueblo venezolano Socialismo más, socialismo más, socialismo más Si podemos, podemos Si podemos, podemos Con Teodoro, si podemos Si podemos, podemos Si podemos, podemos Conquistar la nueva vida, conquistar la nueva vida Si podemos, si podemos Todo el pueblo venezolano Socialismo más, socialismo más, socialismo más Socialismo más, socialismo más Todo el pueblo venezolano Socialismo más, socialismo más, socialismo más Socialismo más, socialismo más Si podemos, podemos Si podemos, podemos Si podemos, podemos ¡Forgiámonos si podemos! ¡Forgiámonos si podemos! ¡Forgiámonos si podemos! Gracias.